La batucada, la hinchada presente esta noche Arrancará esto en marcha el partido Ya se juega Sport Terminal vs Bambú FC Salida para el Sport Terminal Avanza Viviana Brizuela El remate, atenta a la portera Salida de Rocío Ponce Andrea Chávez Camila Vera, balón que se desvía Habrá reposición, salida desde el costado Para Bambú FC Montañez Salida de Selena Moviendo el balón nuevamente Andrea Chávez Avanza Viviana Brizuela Pase largo Balón que se pierde por un costado Habrá reposición para Bambú Salida larga, balón que se pierde por línea de fondo Salida de Belén Benítez Rocío Sánchez Tejaba por allí Susana Montañez Lindo colorido aquí en el Coliseo Deportivo del Santísimo Redentor Salida de Rocío Ponce Salida de Rocío Ponce Balón que se pierde por un costado El balón que se desvía en Rocío Sánchez Salida nuevamente Para Bambú pedían una falta en ataque Sanciona el árbitro Habrá tiro libre Bugará Andrea Jara Salida de Largo Avanza Selena Es muy cerca Selena Lejano Un ciclo por allí Montañez Saludos a toda la gente conectada con nosotros A estas horas En esta segunda final de la Superliga Departamental en femenino Que día a día va creciendo también En el departamento de Niembucú En este deporte En el Putsal FIFA Salida de Andrea Balón que se pierde por un costado Reposición para el Sport Terminal Que por ahora no la puede trabajar tanto Como en el partido de ida Salida de Belén Benítez pase largo Buscaba a Rocío Sánchez Metió el pase Buscaba a Selena Pase para Andrea Jara Selena Lescano Trabaja en la defensa Bambú Salida de Andrea Presiona Karen Balón que se pierde por un costado Salida Para Bambú Resbalaba para allí Salida de Selena Pasa al medio Insiste Selena Lescano Pasan en la defensa Rocío Sánchez Andrea Jara Suelta el pase Suelta el pase Hubo una mano Habrá tiro libre para Bambú No hay más La salida de Al transición Se va a mantener en ataque Cortando por aquí Andrea Jara Se va a mantener en ataque que bambú al pase insiste karen balón que se desvía en el rebote atenta pelé salida de la portera los entendieron allí con selena andrea susana el remate al arco atenta belén benítez saque de esquina para bambú que va con todo al ataque centro pasado insiste por allí camila presiona susana salida de rocío para lo que se pierde por un costado de reposición para bambú salida de andrea chávez susana montañés karen sallas para lo que se pierde por un costado de reposición para el sport terminal la acción de camina vera y al brazo empujaba tiro libre para el sport terminal muy cortado por ahora el juego el remate balón que se pierde por línea de fondo salida nuevamente de susana montañés karen sallas me dio el taco sentado a camila cortaba a viviana brisuela hasta selena remata al arco atenta rocío ponses rocío sánchez rocío sánchez rocío sánchez Suelta el pase. Y a correr de Selena. Descano. Mete la pinta. Selena. Lanzó nada de ataque. Insiste Selena. La hizo rebotar. Susana Montañez. Salida larga de Susana. Avanza Rocío Sánchez. Presiona Camila Vera. Más al medio. Karen. Ojo con esta. Avanza Bambú. Susana. Remate. Gol. Gol. De Bambú FC. Apareció Susana Montañez. Qué buena asistencia de Karen Sallas. Abrió el marcador. Bambú. Uno. Por terminar. Cero. Camila Vera. El remate. No se pierde. Por línea de fondo. Advertencia verbal para Karen Sallas. Centro Largo. Centro Largo. Cortando por allí. Andrea Chávez. Se adelanta el espor terminal. Pasa al medio. Balón que se pierde por un costado. Para reposición para el espor terminal desde el costado. Intentaba por allí. Intentaba por allí Selena. Cortando nuevamente Susana. Cortando nuevamente Susana. Belén que da rebote. Gol. Gol. De Bambú FC. Aprovechó Susana Montañez. Nuevamente la número 10. Convierte el segundo de Bambú No la está pasando bien el Sport Terminal Pedido de tregua solicitado por la banca de Bambú 10 minutos con 40 segundos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esa es la pierna finalmente Aquí estuvo muy cerca el Sport Terminal De convertir el gol del descuento Tiene varias opciones en la banca Tres opciones que tienen en realidad Bambú FC Está Fátima Silva Será cambiada de Andrea Chávez Está Nicely Leguizamor Y Giselle Rojas ingresa Fátima Silva Se va a reanudar esto Salida para el Sport Terminal Remata el arco Atenta la portera Tres opciones que serenían xadati salida de Karen Belén Benítez y la salida envía por aquí Fátima Silva presiona el esporte terminal salida de Camila Vera intenta por aquí Rocío Sánchez reiniciando todo con Andrea Jara avanza Rocío pasa al medio vuelve a recuperar Susana que está intratable hoy infracción de Susana Montañés tarjeta amarilla para Susana atropellaba allí primer tiempo de este encuentro 15 minutos de juego Fátima Silva tocaban allí entre compañeras avanza en esta del esporte terminal remate gol gol del esporte terminal descontó Andrea Jara 2 a 1 el marcador protestaba por aquí Susana Montañés contesta en esta bambú buena la intervención de Belén Benítez el centro muy pasado balón que se pierde por un costado salida nuevamente para el esporte terminal en zona de ataque que va al paseo pudo dominar Viviana Brizuela Karen ahí está el pase balón que se desvía y va cortando Andrea Jara avanza Susana remate de primera estuvo cerca la número 10 está haciendo un gran trabajo Susana Montañés muy metida en el partido muy concentrada salía larga balón que se pierde por línea de fondo cuando empiezan a caer las primeras botas el remate balón que se pierde por línea de fondo salía larga cortando por allí Karen habrá salida desde el costado para el esporte terminal el remate al arco atenta nuevamente Rocío Ponce al pase al medio cortando nuevamente Susana Montañés ojo con esta avanza Susana suelta el pase para Camila perdido con Viviana Brizuela Montañés Zayas recupera el esporte terminal Selena no pudo dominar balón que se pierde por un costado rocío Sánchez rocío Sánchez infracción de Fátima Silva tiro libre para el esporte terminal tiro libre para el esporte terminal cuarta infracción de Bambú FC Bambú FC no pudo dominar 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 Viviana Brizuela suelta el pase avanza Rocío Sánchez pasa al medio insiste Selena remate gol gol del esporte terminal gol iluminó muy bien la jugada Viviana Brizuela la trabajaron muy bien juego colectivo el esporte terminal dos iguales el marcador parcial decayó un poco Bambú FC luego de la salida de Andrea Chávez ahora ingresó Niseyi Leguizamón va saliendo Susana pasa al medio insiste Niseyi Leguizamón avanza Niseyi el remate balón que se pierde por la línea de fondo estamos ya sobre el tiempo cumplido se va a agregar algo me imagino un minuto por lo menos salida larga el empate le favorece al esporte terminal que ganó en el partido de ida aquí necesita ganar Bambú para forzar la tanda de penales salida larga cortando nuevamente Karen Sayas un minuto de adición es el final del primer tiempo marcador igualado por ahora vamos a la pausa ya volvemos en instantes a la pausa la tanda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Karen Sayas. Gracias. 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 Salida Larga. Cortando Selena. Rocío. Rocío. Y se mantiene igualado esto. Y se mantiene igualado esto. Al pase intentaba Andrea. Otra reposición. Otra reposición en zona ofensiva para el Sport Terminal. Salida. Salida de Susana. Moviendo el balón Papu. FC. Remate. Balón que se pierde por línea de fondo. Balón. Saliendo. Saliendo. Saliendo Belén. Selena. Balón que se pierde por un costado. Avanza Susana Montañez. Traga Susana. Existe la número 10. Recupera el Sport Terminal. Avanza Selena cortando Karen. reposición para el sport terminal si te andrea buena la pinta salió a portar rocío infracciones en ataque el rocío ponce también andrea jara se quedó un poco largo en control a andrea y allí chocaron las jugadoras quedaron sentidas ambas se para el cronómetro seis minutos de este segundo tiempo se toman su tiempo ambas jugadoras marcador igualado por ahora se detiene el juego intenta recuperarse andrea jara rocío ponce que también intenta recuperarse tarjeta amarilla para andrea jara tarjeta amarilla entonces para andrea será cambiada se reanudó el juego 2 a 2 en el marcador parcial ingresó claudia ruiz del lado del sport terminal salía larga balón que se pierde por un costado avanza ruiz avanza ruiz mete la pausa salía de viviana a brisuela intentaba rocío recupera karen camila vera moviendo el balón bambú susana insiste camila balón que se pierde por un costado algunas protestas que se dan en la banca ahora reposición para bambú mal pasa al medio la va sacando nuevamente viviana a brisuela una infracción habrá tiro libre para el sport terminal el remate el remate gol gol del sport terminal que golazo de andrea jara de tiro libre mira la distancia tremendo remate un misil sacó a andrea jara y pasa arriba el sport terminal ganando 3 a 2 que golazo de andrea jara llevaba muchísima potencia ese balón por eso no pudo responder rocío ponce salida de bambú buena la presión avanza selena mete la bicicleta pasa al medio remate de claudia balón que se pierde por línea de fondo salida de bambú insiste ruiz suelta al pase fracción de jaren sayas y habrá tiro libre para el sport terminal habrá tiro libre se prepara selena el remate balón que se pierde por línea de fondo estuvo cerca selena al escano pero es que golazo de andrea jara avanza nuevamente rocío suelta el pase para selena puso meter la pinta le quedó largo el control salida de karen sayas avanza bambú con camila vera camila salvó belén que buena chica de belén benítez salida del sport terminal que contesta con andrea jara mete la pinta suelta el pase insiste andrea rocío salió a cortar por allí susana insiste rocío recupera niselli le guisamón y contesta en esta bambú el pase cierra por allí selena insiste nuevamente karen volvió a cortar selena se mantiene esto 3 a 2 mucha intensidad en el juego el remate balón que se desvía jugará bambú en zona de ataque la gente que está viviendo con todo este partido el centro el centro cabezazo balón que se pierde por la línea de fondo quedó lesionada Camila Vera del lado de bambú no nos percatamos de eso ingresó nuevamente Fátima Silva avanza niselli el remate de susana atenta la portera bueno aparentemente no va a volver Camila avanza nuevamente bambú ojo con esta acelera niselli suelta el pase para karen la devolución insiste niselli el balón que se pierde por un costado no pudo en esta bambú salida para el Sport Terminal Susana Montañez Fátima Silva el remate balón que se desvía abraza que de gina para bambú está golpeado pedido de tregua solicitado por la banca de bambú para tratar de reordenar las ideas e intentar meterse en el partido nuevamente 3 a 2 el marcador parcial ganando el Sport Terminal el m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras que Bambú mantiene su quinteto. Y es que ya no tiene recambio Bambú. Perdió a dos jugadoras por lesión. Al remate de Karen atenta Belén. Salió a cortar. Balón que se pierde por un costado. Se adelanta Bambú. Susana, Karen, buen giro. El corte nuevamente de Andrea Jara. Salía largo. Karen Sallas. Buena la jugada personal. Avanza Karen. Remate. Balón que se pierde por línea de fondo. Qué cerca tuvo Karen Sallas. Metió aquí el caño. Y el remate pasó muy cerca del ángulo. Recuperó Andrea. Avanza Jara. Andrea. Buen cierre de Fátima. Silva. Salida para Bambú FC. Va saliendo Susana Montañés. Suelta el pase para Nicelli. Leguizamón aguanta Nicelli. Que gira. Nicelli. Salió a cortar Belén. Está perdiendo las marcas. Paola Ferreira. Susana y el remate. En esta sí la sacó Ferreira. Recupera nuevamente Susana Montañés. Presionada. Salía larga. Balón que se pierde por un costado. Pedido de tregua. Solitado por la banca del Sport Terminal. Quedan como tres minutos de juego. ¡Hasta la semana! ¡Hasta la próxima! ¡Group! Se va a reanudar el juego. Estamos ya cerca del final de este capítulo. Ganando el Sport Terminal. En el partido de ida lo había ganado. Aquí, por ahora, está ganando 3 a 2. Albaringa. La Siena. Avanza Fátima Silva que recupera. Va cortando a Andrea. Suelta el pase largo. Remate. Insiste Selena. El balón que se desvía. Habrá saque de gira para el Sport Terminal. El pase al medio. Remate. Balón que se pierde por línea de fondo. Intentaba Tatiana Albaringa. Avanza Andrea. Jara. Suelta el pase. Intentaba Selena Lescano. Insiste Susana Montañez. Karen Sallas. El balón que se pierde por un costado. Muy cansadas las chicas de bambú. Salida para el Sport Terminal. Salida de Tatiana Albaringa. Avanza Selena. Arremata el arco. Balón que se pierde por línea de fondo. Va el pase para Selena. A ver qué pasó allí. Deben repetir la salida. Queda muy poco para el final. Andrea Jara. Le pega el arco. Balón que se desvía. La va sacando Fátima Silva. Visegui Leguizamón. Recupera Tatiana Albaringa con espacios. Avanza Albaringa. Infracción de Fátima Silva. Llegó a destiempo. Tarjeta amarilla para Fátima Silva. Vido libre para el Sport Terminal. El remate. Balón que se pierde por línea de fondo. Estamos ya sobre tiempo cumplido. Cada vez más cerca al Sport Terminal. De quedarse con el título. Al pase para Tatiana. Arremate. El asa por Rocío Ponce. Saque de esquina. Centro pasado. Cortaba por allí. Susana. Señoras y señores. Es el final. El final del partido. El Sport Terminal se queda con el título. En la Superliga Departamental. Es por Terminal. Ha ganado en el partido de ida. También en la vuelta. Y se corona. En la Superliga Departamental. Felicidades para ambos planteles. Vices campeonas. Bambú. Últimas campeonas. Ahora. Le toca al Sport Terminal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos con el arco de premiación. En un rato más. Será. Hasta la próxima. Gracias por la preferencia de siempre. Gracias por ver el video.